...una oportunidad única para poner al mundo camino a un desarrollo más próspero y sostenible. Motivo por el cual hoy presentamos esta conferencia de prensa desde la Secretaría de Deportes y Juventud tratando con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, salud y bienestar y educación de calidad. Habla para presentarnos una importante jornada de trabajo el profesor Ariel Ceballos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente nuevamente aquí con nosotros en la Municipalidad apoyando siempre las actividades que realizamos a través de la Secretaría de Deportes y Juventud. En este caso, como dijo Sandra, enmarcada dentro de la Agenda 2030, vamos a presentar nuestros proyectos referido a lo que es capacitación. Dentro de los ejes que nosotros tenemos en este año, hemos planificado dos capacitaciones, una antes de mitad de año y la otra después de mitad de año. En este caso, es la formación del niño deportista, apuntando exclusivamente a lo que es la iniciación deportiva. Va a ser el viernes 24 y sábado 25 de junio, con dos excelentes profesionales que nos van a visitar. Uno es el profe Paul Larobre, que es un capacitador a nivel internacional, con más de 20 años de experiencia en la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Hernando, y que Paul visita permanentemente el mundo capacitando. Y, por otro lado, también el coordinador general de lo que es el Club Atlético Boca Juniors, en Iniciación Deportiva, el profesor Horacio Montano. Realmente dos figuras en cuanto a capacitación a nivel internacional van a estar aquí en general de esa, y por eso nuestra invitación, la importancia que le damos a esta capacitación y por eso esta presentación. Realmente es un orgullo que nos visiten, pudimos coordinar después de tanto tiempo, porque veníamos con un proyecto que seguramente estuvimos con Vero hablando ayer, para retomarlo nuevamente, que era el foro municipal a nivel provincial de deportes, seguramente que va a ser uno de los proyectos para el próximo año, pero hoy estamos hablando de lo que es la iniciación deportiva. Está dirigido a profesores de educación física, a entrenadores deportivos, a estudiantes de educación física y materias afines o carreras afines. Realmente va a estar dividido en cinco módulos, pediatría y deporte infantil, niño, movimiento, iniciación deportiva, las habilidades motoras y las capacidades motoras, potenciando las fases sensibles. Realmente para nosotros es un punto estratégico lo que es el desagrado en las diferentes etapas de los niños y saber qué tenemos que hacer en cada una de ellas. Por eso es tan importante esta capacitación. Con Paul lo venimos hablando hace mucho tiempo, varios años, y realmente hoy nos sentimos orgullosos de que lo vamos a tener aquí en general de eso. Un poco voy a explicar cómo va a ser la modalidad. El día viernes 24 vamos a hacer un pequeño acto en el auditorio de la cooperativa eléctrica y durante toda la mañana se va a desarrollar la parte teórica. De ahí nos vamos a dirigir la tarde al Club Acción Juvenil, donde estaremos haciendo la parte teórica práctica también, en el salón, en el Zoom, y el día sábado también en el Club Acción Juvenil. De paso agradecemos a la cooperativa eléctrica y al Club Acción Juvenil y a todas las instituciones que siempre están colaborando con la Secretaría de Deportes y Juventud y por supuesto también con las diferentes áreas de la municipalidad. ¿Aquí no es un único costo? Bien, muy importante la pregunta. Es un curso presencial y gratuito. Nosotros, dentro de los proyectos que tenemos en la Secretaría de Deportes y Juventud, fue, digamos, uno de los objetivos principales para este año. Y estaría también dentro de estos presupuestos que hemos pedido para el año 2022, por eso el esfuerzo y el sacrificio para que nuestra gente de Generaldeza, de la región, de la provincia, y aún también gente de provincias vecinas, nos están llamando y preguntando si pueden venir. Porque es un curso presencial, después de dos años que tuvimos sin hacer nada prácticamente presencial, y gratuito, es gratuito. Pensamos que es la forma de poder hacerlo para que todo el mundo lo pueda realizar. Teniendo en cuenta también, digamos, la época que estamos viviendo, es un gran esfuerzo que hacemos a través de la Secretaría de Deportes y Juventud. ¿Las inscripciones? Las inscripciones van a ser a través del teléfono de nuestra directora Verónica Foucher, su teléfono particular, de 9 a 13 horas, de lunes a viernes, en la municipalidad. A partir de hoy ya se puede empezar a inscribir. Y es muy importante la inscripción, porque si bien no tenemos cupos, tenemos espacio en el auditorio y en el club para albergar a 180 personas. Entonces por ahí es muy importante que comiencen ya a inscribirse para no quedar afuera de este proyecto tan lindo. Que nos vamos a beneficiar, en primer lugar, todos los profes, y en segundo lugar, nuestros niños, que son los que vamos a transmitir después las experiencias que podamos adquirir en esta capacitación. ¿Este certificado? Va a haber un certificado a través de lo que es la Secretaría de Deportes y la Municipalidad, pero no tiene puntaje porque nosotros lo hemos decidido de esa manera. ¿Y cuántos niños esperan? No, es para profes. Para profes, perdón. Profes. Y nosotros, cuando hicimos la capacitación de Salorio, aproximadamente fueron 60, 70 profesores que estuvieron participando, y la idea es que lo podemos aprovechar mucho más. Porque, Diego, está dirigido a profes, pero no solamente que trabajen en los clubes, sino también a los que trabajan en las escuelas primarias, en los centros educativos, en los jardines de infantes. O sea, la iniciación deportiva es un todo. Creemos nosotros que deberíamos todos pasar por una iniciación deportiva, porque después de ahí, el niño puede ir dirigido a cualquier deporte. Las personas que desde chico tenemos iniciación deportiva, después tienen la habilidad o la capacidad para poder desempeñarse en cualquier deporte, en el básquet, en el vóley, en el fútbol, en el atletismo, en lo que sea. Entonces, es muy importante. Podemos repetir, está dirigido para todo el mundo. Profes, entrenadores, estudiantes. También, por ahí, hay gente que está trabajando, a ver, con actividades recreativas y deportivas en niños, en comedores escolares, en algunos merenderos. También es importante que ellos puedan saber qué es lo que yo puedo hacer cuando el niño tiene 4 años, cuando tiene 6, cuando tiene 7, cuando tiene 9, cuando tiene 12. Saber que lo que estoy haciendo, o la carga que le estoy dando en una determinada actividad, no lo voy a perjudicar en su desarrollo evolutivo normal. Son las etapas en las cuales el niño se va desarrollando, en donde yo, donde está, digamos, a ver, preparado para tal o cual actividad que yo le dé. La idea es un poco esa, ¿no? O sea, saber que yo a un niño de 8 años no lo puedo correr 3.000 o 4.000 metros, por decirte, ¿me entiendes? O sea, saber qué es lo que tengo que hacer en cada etapa de su desarrollo, para no perjudicarlo. Esta capacitación trata no solamente de la cuestión física, de la estructura, sino de la cuestión emocional. También. El niño se encuentra. Sí, señor. Es la etapa de desarrollo de los niños. Ese es un poco la idea, saber que lo que hacemos, lo hacemos bien como corresponde. Pero seguramente que los que estamos trabajando con chicos sabemos lo que se hace, pero estas cosas son muy importantes, porque son dos profesionales, Paul y Horacio, que recorren el mundo. O sea, si vos te pones a ver, a ver, Horacio, que está en Boca, realmente con muchas actividades, porque uno nombra Boca y se cree que es fútbol solamente. Y hay muchísimas cosas más que el club está desarrollando. Entonces es importante que podamos asistir, son dos días, sería lo ideal, le hemos pedido a diferentes municipios y centros educativos o centros deportivos que, por favor, ese fin de semana traten de no tener actividad para que los profes puedan venir a desarrollar acá este curso, a poder aprender, digamos. ¿Van a estar haciendo un recorrido de invitación? Así es, Andrea, vamos a salir con Vero y con Vane, si hace falta, a salir a recorrer los municipios de la región. También pensamos en los profesorados de educación física y también recorrer todo lo que sea y que esté a nuestro alcance y, por supuesto, que ustedes nos van a ayudar a difundir a través del flyer y a través de la prensa todo esto para que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que podamos tener el auditorio y el club ellos van a ir repleto de profesores y entrenadores. Qué importante, profesor Ceballos, lo que usted dice con respecto a tener en cuenta lo que le puedo exigir a un niño a determinada edad, de acuerdo a la edad cronológica que tiene y al ciclo evolutivo que va transitando, para trabajar los niveles de frustración que a veces llegan los chicos a obtener, debido a que lo estoy mandando a que ejerza una disciplina o le estoy exigiendo algo que no podría lograr. Exactamente. Es muy importante lo que voy a decir, Sandra. Creo que nosotros, estoy convencido, debemos saber, los profes, qué es lo que hacemos con cada niño en cada etapa. Y también es un disparador muy interesante esto, porque por ahí a lo mejor mandamos a un chico, los papás mandamos a un niño a hacer básquet o a hacer fútbol y no es lo que le gusta o lo que puede hacer. En esta iniciación deportiva vos lo vas, digamos, metiendo de alguna manera en cada uno de los diferentes juegos pre-deportivos que tienen los diferentes deportes. Entonces, de esta manera el niño aprende a elegir solo lo que le gusta. Y entonces después puede decir, quiero ir a básquet, quiero ir a bola, quiero ir a fútbol, o voy a hacer, no sé, bicicross. Pero la idea de todo esto es que los profes se nutren primero de ellos, de conocimiento, para después volcárselo a sus alumnos. ¿Hubo periodo de esta capacitación? ¿Algunos profes mostraron algún tipo de interés para que se diga este tipo de formación? Siempre, Diego. Siempre hay mucho interés de parte de los profes, de los entrenadores. Sabemos lo difícil que es trabajar con niños y con jóvenes también. Pero bueno, esto nosotros lo tenemos ya desde hace tiempo, cuando se inició, nosotros tenemos programado para 2019 un foro de deporte municipal. Cuando apareció la pandemia, tuvimos que, fue ahí, 2019 o 2020, no recuerdo, 2020, 2020. Fue ahí cuando en abril tenían programado el foro y tuvimos que cerrar todo y no hacer más nada. Pero bueno, estamos nuevamente de pie. Esto realmente nos ve la motivación que tenemos, la alegría que tenemos de poder dar esta apertura a esta capacitación y por eso estamos invitando a todo el mundo y que todo el mundo se llegue y que se inscriba con Vero, porque queremos tener, les repito nuevamente, el auditorio y el Club Acción Juvenil lleno o repleto de profesores y entrenadores. Esto va a ser muy, muy bueno. Hay que aprovecharlo. Y además es gratuito. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante.